A veces me siento inmenso y a veces no más me siento Y a veces no me asomo y me meto más adentro Y seguimos con más amor Señores voy a contarle lo que a él le sucedió Por el centro de los unidos su mujer se le casó Ella le vendía dinero y el té que le mandaba Pero decía que estaba ahorrando en un banco en la unión Pero desde la unión él recibe una llamada Pero era su madrecita que por él se preocupaba Mira hijito de mi vida tu mujer me está engañando El dinero que tú mandas otro se me está gozando Se van para la unión, allá se van a bañar Coman sopa de marisco, pildenero y caldemar La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujeres se la lleva el cero La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujeres se la lleva el cero Y seguimos con más amor Pero desde la unión él recibe una llamada Pero era su madrecita que por él se preocupaba Mira hijito de mi vida tu mujer me está engañando El dinero que tú mandas Carmelo lo está gozando Se van para la unión, allá se van a bañar Toma sopa de marisco, pildenero y golden light A la mujer del bocado le dedico mi canción Que le engañe sedutito y que le tenga compasión La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujeres se la lleva el cero La vida de un bocado tiene que ser de un soltero Porque el que deja mujeres se la lleva el cero Suena, dice Música A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido Porque te adoro ni tan mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque he agarrado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y el ser con ella es mi ilusión María, María Marina, María Elena María, María Linda Morena Música Quiero besar a tu lindo pelo, quiero besar a tu labia rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene nuestro ojo Tiene mi rato, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches yo me soñaba, yo ya hice aventarte a mi amor Te amo con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una cosita, donde yo no te pregaré María, María, María Elena María, María linda morena 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 María, María linda morena Estamos buscando una cosita, donde yo no te pregaré María, María, linda morena Saber dónde estás y cómo estás quisiera Sin que acordarás hoy de mí Viste de mi corazón mi vida entera Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Cada noche sé yo que tú estás conmigo Te vuelvo a sentir como así tu piel Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Vaya que rico Los novios en las ciudades se entrañen los salones Los rancheros en las ciudades se entrañen los salones Y los rancheros con sus fiestas allá por los gallegones Los ricos en la banqueta, la pantalla con chequera Nosotros en las veredas enseñamos la cartera De eso calvo a la alameda se baila calabaciano En el rancho de velado En el rancho de velado y en el pueblo veladores En el rancho de velado y en el pueblo veladores A veces me siento inmenso y a veces nomás me siento Y a veces nomás me asomo y me meto más adentro Y a veces nomás me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispense la revoltura Cuéntate con la cascarita y hay limones en la revoltura Música Música